El gobierno freitiano continúa trabajando incansablemente por la consolidación del municipio Potencia. En el marco del proyecto presidencial del agua que se desarrolla en el municipio bolivariano General Pedro María Freites, fueron recuperadas dos bombas pertenecientes a las estaciones 3 y 9 de la batería de pozos de Hidrocaribe, que surte de agua potable a todos los habitantes de Cantaura. Gracias al esfuerzo del equipo de trabajo de la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía Freitiana, fue llevada una jornada de mantenimiento y reactivación del sistema eléctrico en las instalaciones de la batería de pozos que beneficia a miles de habitantes. El personal obrero del ayuntamiento local también aprovechó la oportunidad para efectuar labores de desmarazamiento y limpieza en las áreas adyacentes. Con el impulso del alcalde Daniel Aro Méndez, el gobierno revolucionario sigue generando calidad de vida en beneficio de todas las familias que conviven en el municipio bolivariano General Pedro María Freites. Freites, territorio de paz.